Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, ya son tardes en realidad. El día de hoy quisiera platicar con ustedes acerca de un tema muy sencillo, pero que mucha gente en muchas ocasiones no logra de alguna forma hacer de manera fácil la clasificación correcta de sus removibles. Gracias a los amigos que se comienzan a conectar. Toño Ozuna, muchísimas gracias. Toño, el día de hoy vamos a platicar acerca de la clasificación de Kennedy. Vamos a hacer algo muy sencillo. A la gente que se empieza a conectar, muchísimas gracias. A Paniagua, gracias. Vamos a hablar entonces de clasificación de Kennedy. ¿Qué les parece? Mientras voy viendo sus saludos y vamos viendo todo, espero que les guste mucho la forma en como lo vamos a presentar. Bueno, Alejandro Alcalá, ¿cómo estás? Muy buen día. Me encanta siempre que se conecten. No quiero tanto estar hablando, más bien dar la teoría y que a ustedes les guste mucho. Bueno, vamos a empezar primero con la clase 1. Espero que podamos bien. Otilio Chávez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos hablando de clasificación de Kennedy. Miren, la clase 1 es la clasificación de Kennedy en donde no existen dientes posteriores, de manera bilateral. Esa es la clase 1. Ahora, Christopher, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a ver la clase 2. La clase 2 se diferencia, a diferencia de la 1, que solamente tiene un espacio desdentado en la parte posterior y no tiene base a extensión distal. Quiere decir que no tiene ni un solo molar. Después, una de las más usadas o de las más comunes es la clase 3 de Kennedy. La clase 3 de Kennedy es un espacio desdentado, el cual tiene dientes adelante y atrás, como lo puedes ver. Antonio Morales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate bien cómo es la clase 3. Es prácticamente la que más nos llega al laboratorio, en donde tenemos ese espacio desdentado, pero tiene dientes adelante y dientes atrás. Esa es la clase 3. Y la más sencilla de aprenderse, que es la clase 4. Si te das cuenta en el efecto que te pongo en el video, te estoy colocando los dientes que no existen. Para la clase 4 es muy bonita y muy sencilla porque no va a implicar más que dientes anteriores. La clase 4 es la única clasificación de Kennedy que no tiene, que no tiene subdivisiones. Entonces, implica solamente los dientes anteriores. Ahora, si te das cuenta, aprenderse la clase 1. Me voy a regresar un poco para que puedas ver tú la clase 1. Quiero que la veas. La clase 1, te mencioné que de los dos lados no tiene dientes, ¿verdad? Está muy fácil. Si te aprendes la clase 1 y te aprendes la clase 4, te la voy a poner, te darás cuenta que la 1 no tiene dientes en la parte posterior y la clase 4 en la parte anterior. Como lo puedes ver, ¿verdad? Está muy, pero muy sencillo. Vamos a continuar. Ahora bien, una vez que tú tienes esto, te voy a enseñar cómo son las modificaciones. Fíjate bien, ¿te das cuenta cómo no tiene dientes en la parte posterior? Bueno, no tiene dientes en la parte posterior, pero le falta un diente en la parte anterior. En la parte anterior, no vas a decir que esta sería una clase 4, porque te dije que la clase 4 no tiene subdivisiones. Ni tampoco una clase 3, porque está el espacio desdentado posterior. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, al igual que Rubén Valenzuela. Estamos hablando de la clasificación de Kennedy. Entonces, fíjate bien cómo hacemos esto. La clase 1 manda, porque es la brecha desdentada más grande, son bilateralmente en la parte posterior y no tienen una brecha desdentada anterior, no importara que fueran uno o dos dientes, siempre y cuando sean de la misma brecha. Entonces, es la clase 1, modificación 1 o subdivisión 1. Así es. Héctor, ¿cómo estás? Saludos hasta Sinaloa, querido amigo. Muchísimas gracias que nos sigues. Ahora te voy a mostrar otra clasificación. La misma clase 1, pero con una subdivisión, ¿verdad? Fíjate, clase 1, ¿te das cuenta cómo no tiene los dientes en la parte posterior, verdad? Pero le faltan dos segmentos. ¿Cómo estás, Rosy Ortiz? Muy buen día. ¿Te das cuenta cómo le faltan dientes en la parte anterior, pero también tiene un espacio entre el canino y el premolar? No podrías decir clase 4, subdivisión 3, ni podrías decir clase 3, subdivisión 2, no, porque la brecha desdentada que manda es la posterior. Y te hago hincapié, la clase 4 es la única clasificación que no tiene subdivisiones. Entonces, mira, Rosy, lo que te quiero mostrar es esto. No tienes dientes en la parte posterior y te faltan dientes, un segmento anterior y un segmento posterior. Entonces, es clase 1, porque no tiene dientes posteriores y subdivisión 2. ¿Por qué? Porque no tiene dos, en dos espacios no tiene dientes. Entonces, clase 1, modificación 2. Ahora, otra. Fíjate cómo voy quitando los dientes. La misma clase 1, ¿por qué no es clase 3? Porque no tiene un diente posterior, por eso. ¿O por qué no es clase 2? Porque solamente un lado tendría que tener, no tener los dientes posteriores. Esta también es clase 1, porque está desdentado de la parte posterior y no hay diente a extensión distal. Fíjate bien, entonces, es la clase 1. ¿Y cuántos espacios desdentados tiene? 1, 2, 3. Entonces, es clase 1, modificación 3 o subdivisión 3. Herminio Tomás, ¿cómo está? Saludos hasta Oaxaca y a... es exactamente en... ¡Ay, se me fue donde hacen el Valle de la Piña, don Herminio! Ahorita me recuerda, este, tan bonito lugar. Entonces, mira, clase 1. David Tabuada, ¿cómo estás, máster? Mi querido Tabuada Style, ¿cómo estás? Entonces, la clase 1 que te estoy mostrando con la modificación 3, pues ahí te podrás dar cuenta. No tiene en la parte posterior el proceso, ¿verdad? No tiene dientes, no tiene extensión distal y anteriormente tiene tres espacios desdentados. Así que es clase 1, modificación 3. Si te pierdes un poco, podrás regresar el video una vez que esté subido al internet. Otra misma clasificación. No tenemos dientes posteriores, los dos son bilateralmente desdentados, pero ¿cuántos espacios tiene desdentados? 1, 2, 3 y 4 en la parte anterior y posterior. Entonces, se toma la brecha desdentada más larga, es clase 1 bilateralmente y la modificación es la 4. Saludos, Frank. ¿Cómo estás? Saludos hasta El Salvador. Esta es la clase 1, modificación 4. Ahora, te voy a, vamos a pasar ahora sí ya a la modificación, a la clase 2. Vas a entender todavía mucho más. En la clase 2, tenemos un solo espacio desdentado, pero no tienes tensión distal, es espacio desdentado y es posterior. Aunque tengas en la parte anterior, no te preocupes, no tienes que hacerle caso a eso, porque dijimos que la única clasificación que no tiene subdivisiones es la clase 4. Gracias por los likes que me das. La clase 2, como puedes ver, en el lado derecho de tu pantalla no tengo ningún molar y tengo en la parte anterior el espacio desdentado. Entonces, es clase 2, modificación 1. Saludos, gracias, Frank. Ahora, fíjate bien. Clase 2, subdivisión 2 o modificación 2. Fíjate bien. Me podrías decir, es que es una clase 3, pero no, porque tiene atrás, no tiene un EDS molar, no tiene otro molar. ¿Cuál es la brecha desdentada más grande ahí? La del lado derecho, que no tiene extensión distal. Entonces, es una clase 2, con dos subdivisiones. ¿Por qué? Porque es el espacio desdentado que tiene adelante y el espacio desdentado que tiene en la parte posterior. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Miguel Antonio Chávez Galeana. Qué bueno que te gusten nuestras explicaciones. Muy amable. Me motivas a que pueda enseñarle a la gente. Y saben una cosa, queridos amigos, a veces la gente no entendemos explicar las cosas hasta que las explicamos. Dicen que aprende más el que enseña que el que está aprendiendo. Así que espero que te siga gustando. Entonces, mira Miguel Ángel, hablando de esta clasificación de Kennedy, entonces decíamos clase 2, modificación 2. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Quitamos estos dientes. Te das cuenta que de todas formas, del lado derecho, sigo sin tener el diente sin extensión distal, es decir, sin molar. Lo que significa que va a seguir mandando ese lado. Entonces, es una clase 2. Pero tenemos 1, 2, 3 espacios desdentados. Significa que es una clase 2 con una subdivisión o una modificación 3. ¿Verdad? Qué lindo es Acapulco. Cómo me encanta Acapulco. Cómo quisiera volver a Acapulco y sentirme con la felicidad que siempre me hace sentir el puerto. De verdad, qué lindo. Ojalá puedan conocer los que no conocen Acapulco, conocerlo y verán qué maravilloso es Acapulco. Ahora, fíjate bien, la clase 2, igual, no tengo extensión distal. Es el espacio que me hace falta un primer molar, un segundo molar, un tercer molar, ¿verdad? Es la brecha desdentada con mayor espacio desdentado. Entonces, esa es la que manda. Sigue siendo clase 2. Pero tiene cuatro modificaciones. Si te das cuenta, le falta ahí el lateral. Benjamín, ¿cómo estás? Benjamín Yacón. Gracias. Fíjate bien cómo está. Le falta el lateral, le falta el otro lateral, le falta el primer molar, le falta el primer molar. Tú podrías decir, ¿es una clase 3? Pues no, porque está más grande el espacio desdentado. Entonces, sigue siendo clase 2, pero con cuatro modificaciones. Tiene cuatro espacios desdentados. No importando que fueran tres dientes, lo que importa son los espacios desdentados. Entonces, clase 2, modificación 4. La clase 3, la que te había dicho, ¿verdad? La que todos los dentistas casi siempre nos mandan. Lo que dicen un bilateral posterior, pues no, la forma correcta para que tú le digas a tus dentistas y tus dentistas te comprendan y tú los comprendas, es decir, esto es una clase 3. ¿Por qué es una clase 3? Porque tiene dos pilares distales. Eso ya lo hace una clase 3. Y son posteriores. Entonces, fíjate bien, aquí tienes la clase 3, que es la que manda, con una modificación, sin duda. Ricardo García Ibarra, para mí es el placer que tú me mandes un saludo. Muchísimas gracias. Esto sí es totalmente teórico y lo preparé especialmente para ti. Espero te esté gustando. Es para ti. Compártelo. Te gustan mis videos, no te gustan, ponlo ahí, escribe. Mi idea es enseñarte, mi idea es que te la pases bien y mi idea es que sigamos todos adelante y que nos pasemos un buen rato. Gracias por participar. Muchísimas gracias. Entonces, esta es la clase 3, con una modificación. Ahora, fíjate bien, te voy a mostrar otra clase 3. Entonces, fíjate bien, desaparecemos esos dientes que fueron desapareciendo mediante el paciente, se los fue quitando, ¿verdad? Fíjate bien, ¿por qué es una clase 3? Porque tenemos una extensión distal en el lado derecho, es la más larga y tenemos dos espacios desdentados anteriores. Entonces, es una clase 3 con dos divisiones o dos modificaciones. Así de sencillo es esto. Así nos lo hubieran enseñado en la escuela y todos hubiéramos aprendido muy fácilmente. Esta es la clase 3. Igual, tengo un espacio desdentado en la parte posterior muy largo. Hace falta el primer premolar, el segundo premolar, el primer molar y tenemos un segundo molar presente. Está bien grande, ¿verdad? Pero tenemos un pilar distal posterior, lo que significa que es una clase 3. Pero le faltan tres espacios anteriores y dos posteriores. Entonces, es una clase 3, modificación 3. Así de sencillo. Comparte con esto a tus amigos, a los dentistas, enséñalo de esta manera fácil para que todos aprendamos a decir las cosas como son de acuerdo a las clasificaciones. Ahora, fíjate bien, te estoy mostrando otra clasificación, la misma clasificación 3, pero te das cuenta cómo hace falta del lado derecho primer premolar, segundo premolar, primer molar y tiene el segundo molar. Pero le falta el lateral, que es una modificación. Le falta el otro lateral, es otra modificación. Le falta el primer premolar, es otra modificación. Le falta el primer molar, es otra modificación. Es decir, cuatro espacios desdentados. Esto significa que es una clase 3 con modificación 4 o subdivisión 4. Perfectamente bien entendido. Y como te dije, la clase 4 no cambiaba. Hola, Luis Hernández, ¿cómo estás? Saludos. La clase 4 no cambiaba. Es todos los dientes, no tiene subdivisión, por eso no te presenté subdivisiones. La clase 4 abarca todos los dientes anteriores. Y punto. Gracias, gracias. ¿Estaría padre un video de diseño? Sí. Gabriela, ¿qué crees? Después de que termine esta transmisión en vivo, nos vamos a quedar picados, porque la siguiente voy a hacer los diseños de los removibles, pero te voy a enseñar en esta clase algunos aspectos que debes de conocer. Francisco Nila, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo no? Hasta Ciudad Neza, la gente de Ciudad Neza, bellísimo todo, siempre el progreso que hemos tenido adelante. De verdad, los quiero muchísimo. Gracias, gracias. Agustín Pérez, gracias. Hasta Mante, Tamaulipas. A César Estrada. Saludos, César, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no veía que te conectabas. Mira, esto es solamente lo que te quiero mostrar, no es propiamente el diseño, sino que en muchas ocasiones queremos solucionar las cosas de manera sencilla. Mira, cuando tienes dos procesos desdentados, que no tienes extensión distal, la mejor forma de solucionarlo es colocar barras transpalatinas, porque brindan estabilidad y brindan soporte. Por eso te lo muestro. Y además algo que es bien importante, que tú puedes tener la biomecánica de manera que tú traces, como si fueras un arquitecto, el diseño de tu removible antes de empezar a hacerlo. Entonces, por eso te marco esto. Esta es otra barra transpalatina en la cual yo te puedo decir es correcto hacerlo, pero es mejor que tenga un sellado palatino posterior y que pueda reforzar en la parte posterior, en el sellado palatino posterior, para evitar tanto la resorción ósea como evitar falta de estabilidad en tu removible. Jesús Alaniz, La Cruz, Elota, Sinaloa. Oye, Salosa, hasta Sinaloa, que siempre se come muy delicioso en Sinaloa y la gente siempre es muy, muy cordial. Bueno, este es otro tipo de diseño en el cual yo te puedo decir siempre, lo puedes hacer, sí que te lo piden, por lo pequeño, por lo delgado, por todo, pero siempre trata de rematar tus removibles que no tengan extensión distal con una barra transpalatina en el sellado palatino posterior para evitar que tenga resorción ósea en las paredes distales. Gracias, Jesús. Estamos hablando de clasificación de Kennedy. La clase 3. Ay, este es un debate enorme. Mir, Med, Mir. Gracias que estás viendo el video. Este es un debate, ¿por qué? Porque cuando tú tienes una clase 3, la gente siempre te pide el tradicional cangrejito, el tradicional arañita. Mira, yo te podría sugerir que siempre trates de hacer barras transpalatinas bilaterales para que equilibre las fuerzas y no le traigas problema de resorción, de exceso de carga en los clase 3, es decir, estas arañitas que muchos nos las piden. Le va a ir bien al paciente y mira, y a ti te va a ir mejor porque son removibles que van a durar toda la vida. Si el paciente tiene buena higiene y el paciente está bien, ese removible va a durar toda la vida. Te recomiendo hacer barras transpalatinas. Para mi amiga que me estaba pidiendo, que es mi amiga Gabriela, te estoy mostrando un poco de diseño, Gaby, aunque no propiamente te estoy diseñando, únicamente te estoy dando como pequeños tips para poder tomar el criterio y después ya diseñar. Este es muy tradicional. Tienes todo, tienes la parte del proceso desdentado en un clase 3 y el doctor te pide que hagas una pequeña arañita, es decir, este cangrejito, un tipo hacker, ¿verdad? Mira, si corres un conector mayor, transpalatino, bilateral, y te haces, y te apoyas de los dientes del lado contrario, ese removible, queridos amigos, va a durar toda la vida. Y la resorción ósea que pueda haber del paciente prácticamente va a ser mínima. Así que esta es la forma correcta de hacerlo. Esto es lo teórico. Lo práctico sé que se vuelve diferente de acuerdo a las necesidades del paciente. Este es igual, una barra transpalatina. Aquí lo que quiero mostrar es esto. ¿Por qué se hacen tantas curvas en los removibles? A veces piensan que es porque el talento que tenga el que diseña el removible, sí, se ve bonito, ¿verdad? Pero tiene un fin. Que no tengas espacios lineales directos. Que tengan un rompefuerza y estas olas hacen un efecto rompefuerza. Alan González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias que nos estás viendo. Gracias a la gente que se conecta, estamos hablando de la clasificación de Kennedy para que después te pueda yo enseñar a hacer removibles en impresión 3D desde tus manos. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Ahora, ya una vez que sabes la clasificación de los removibles, es importante que determines los ecuadores protésicos y el paralelismo de los mismos. Quiero mostrarte que de acuerdo a la divergencia, ya sea mesial o distal, que tengan tus dientes, tú debes de tener una galga de diagnóstico, la cual te va a decir en dónde debes tú bloquear. Vamos a ver si puede aparecer por aquí. Déjame ver si aparece. Fíjate bien lo que te voy a mostrar, ¿te estás dando cuenta cómo tengo esto? Bueno, mira, fíjate bien, voy a llevar este punto, mira, voy a llevar este punto, ¿te das cuenta? Perfecto, estamos viéndolo perfecto, se ve bastante bien lo que quiero mostrar. Fíjate bien, muestro este punto, ¿por qué? Porque aquí, mira, te voy a mostrar este punto, te voy a mostrar aquí, mira, ¿te das cuenta es esto? Esta parte que estás viendo tú aquí es la parte que debes de alguna manera tener cuidado. Ojo, no vas a bloquear desde y me voy a permitir hacer una línea, mira. No vas a bloquear hasta esa zona, un poquito voy a bajar mi cámara porque creo que no te estás, no estás viendo correcto, ahí, ahí estás. Mira, fíjate bien, querido amigo, no vas a bloquear hasta esa zona, por supuesto que no, pero sí te vas a dar cuenta de este detalle, de este, mira, de este que te estoy mostrando aquí. ¿Te das cuenta? Este es la parte donde tenemos que bloquear. Juan.